¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy TvPrieto y estamos en una noticia que os va a dejar boquiabiertos Y es que Fortnite sería el responsable del 5% de los divorcios que han ocurrido en el Reino Unido en 2018 Y eso solo en Reino Unido, y es que el juego online podría traer problemas para los matrimonios británicos En un estudio realizado por una empresa especializada en divorcios ha llegado a la conclusión de que tanto Fortnite como otros títulos que requieren online Han contribuido al 5% de las separaciones legales en Reino Unido Este estudio se llevó a cabo después de que la compañía observara un aumento de las solicitudes de divorcio En las que apuntaban al Battle Royale de Epic Games y a otros multijugadores online como causa y razón de la situación Estos casos supondrían casi un 5% de las 4.665 peticiones que ha recibido la agencia desde el inicio de 2018 Pero la propia empresa especializada en acuerdos de separación apunta que por mucho que se insista en ello El abuso de un juego como Fortnite nunca es la causa única en este tipo de rupturas Evidentemente hay un deterioro de la relación Siempre puede comenzar por este tipo de cuestiones pero el motivo final en una decisión de divorcio siempre es más profundo que jugar a un simple juego online A pesar de que este dato nos informa de que estamos asistiendo a una normalización del videojuego en nuestra sociedad También subraya lo peligroso que puede resultar esta afición cuando desemboca en una adicción severa De verdad Así que si esto es solo Reino Unido no me quiero imaginar en todo el mundo Es una auténtica locura Seguro que ese porcentaje sube y vas Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like ayuda muchísimo Suscríbete con campanita para más Recordar, revisar que la tenéis activada Todos aquellos que estáis suscritos al canal Y ya sabéis que podéis ayudarnos como Segundo enlace en la descripción y en el botón unirse de todos nuestros vídeos Podéis haceros miembros del canal Formar parte de esta gran familia Tendréis unas ventajas exclusivas por ser patrocinadores Miembros del canal Y estaréis contribuyendo a que podamos estar aquí Si valoráis nuestro trabajo 24 horas del mundo de los videojuegos Hasta la próxima Chao 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 Chao